Hey, hola pollos. Como deberán saber, ya empezaron a dropear las cajas de navidad, y debo decir que estoy muy emocionado por lo que pueden contener, como estoy seguro que muchos de ustedes lo estarán. Pero antes de empezar a comprar llaves para estas cajas, deberíamos preguntarnos, ¿en qué vale la pena invertir en el Team Fortress 2? No quiero discutir si es bueno o malo invertir dinero real en el TF2, porque a final de cuentas el dinero es de cada quien. Algunos decidirán gastar 10 dólares en comida, otros en lecturas del tarot, otros en un casino, y otros en el Team Fortress 2. Cada uno pensará que el otro gastó mal su dinero y jamás se podrá llegar a un acuerdo. Entonces, si es que decides invertir dinero en el TF2, es porque ya sabes que es un excelente juego, y sabes que no importa cuánto dinero le metas, eso no va a hacer que dejes de ser un completo nudo. Hay que aclarar que sí podemos utilizar el término inversión en el Team Fortress 2, porque, por ejemplo, existen miles de juegos, como por decir uno, Operation 7, en el que es posible meter dinero en el juego. Pero, una vez que lo metiste, no hay forma de devolverlo a sacar, porque el juego no permite el intercambio de objetos, y por lo tanto no puede considerarse una inversión, sino más bien, un gasto. En el TF2 puedes invertir muy poco y acabar con mucho gracias al sistema de intercambios y a páginas como el Community Market, donde puedes volver a vender los objetos del juego por dinero. Entonces, supongamos que finalmente vas a salir de tu faceta de Free2Play y piensas invertir en el juego mínimo 5 dólares, que es lo que definitivamente no deberías comprar. Número 1. Ningún arma de la tienda de mango. Definitivamente, jamás, jamás, vayas a comprar un arma o un paquete de armas, absolutamente no. Eres un imbécil si haces esto, las armas son gratis, pero se encuentras a cada rato en el juego. Solo porque no te haya salido una en específico, no quiere decir que no te vaya a salir, o que no puedas simplemente conseguirla cambiándola por una que ya tienes. Entonces, acuérdense, nada de armas, por favor. A ver, repitan conmigo. Muy bien. Número 2. Ningún objeto cosmético. Me van a decir, bueno, ¿qué es esto? Lo que yo quiero es comprarle a mi personaje cosmético si ahora me dices que ni siquiera eso los puedo comprar. Y sí, eso es. Comprar objetos directamente de la tienda es muy mala idea porque son bastante caros, y jamás los podrás vender dentro del juego al mismo precio al que los compraste en la tienda. Entonces, ¿qué hay que comprar en mi opinión? Pues ya ves, las keys son la moneda del TF2. Es cierto que es más enfadoso intercambiar la llave por los cosméticos. O las armas estranges que quieras. Pero créanme que al final no perderán nada de esos 2 dólares y 40 centavos, que es lo que creo que valen las llaves. Pero como ya les mencioné, en ocasiones abrir cajas no es tan buena idea. A menos que en esas cajas haya algo que de verdad quieran obtener. Y no, un inusual no cuenta como algo que quieran obtener. Sino que en esas cajas haya un cosmético o un arma estranges que de verdad vayan a utilizar. Y aún en ese caso no es tan recomendable, porque con esa llave con la que abriste la caja podrías después comprar esas cosas que quieres y seguramente te saldrían más baratas. Eh, pero bueno. Entonces, ¿las llaves son lo mejor que puedo comprar? En mi opinión, solamente cuando busques algo en específico. Si lo que quieres es sentir la emoción y la adrenalina de abrir una caja y ver lo que te sale, te tengo una alternativa mucho mejor. Los tickets. Los Tour of Duty tickets. Si hay algo que les recomendaría comprar son esos tickets para Man vs Machine. El único problema es que tendrías que comprar de 4 en 4 para obtener una verdadera ganancia. Es decir, es prácticamente como abrir cajas esperando encontrar un inusual. Solo que, aquí, esperas encontrar un Australium o un kit profesional. Y aún si no lo consigues, siempre tendrás bastantes objetos de recompensa. E incluso hats que puedes conseguir en las misiones. Así que ya saben, si en esta navidad piensan meter algo de dinero, tomen en cuenta lo que les dije. Llaves o tickets, ambos son buenas opciones. También supongo que puedes comprar en el mercado de la comunidad objetos específicos. Y hay veces en las que están a muy buen precio. Solo recuerda siempre revisar bien. Sobre todo en el caso de que quieras comprar un inusual. Porque muchas veces es mejor comprar, digamos, 80 dólares en llaves que un inusual de 80 dólares con un efecto muy feo en el Community Market. Últimamente está esta cosa extraña para pedir los objetos a un cierto precio. La verdad no entiendo muy bien cómo funciona y es por eso que casi ya no compro llaves o tickets en el Community Market. Porque además de que la diferencia de precio a veces ni siquiera existe, si compras en la tienda de Manco, te regalan cartitas. Y si gastas más de 20 dólares te dan una bolsita que, pues, probablemente tenga un arma, ¿verdad? Pero es mejor que nada. Así que, sí, no estoy seguro si compraré llaves para estas cajas nuevas o si invertiré todo en Man vs Machine. Habrá que ver qué es lo que nos trae el viejo Gaben en esta update. Bueno, esto es todo por ahora. Compren inteligentemente y nos veremos en el juego. ¡Suscríbete al canal!